No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz Te enseñas, de tu amor, de tu rumbo, de tu emoción Para dar tu camino, de tu corazón, cambiando, cambiando No me digas que no, que no vas a venir, que yo te quiero hacer feliz No me digas que no, que no vas a ir, que no vas a ir Para dar tu何ja me delido no me digas verlo No quiero más tarde, no quiero más tarde No te diga, si no, no te diga, si no, no te diga, si no te diga.